hola hola amigas cómo están muchas felicidades que se la pasen muy muy bien mis felicitaciones para todas ustedes espero que estén pasando un día genial con su familia con sus hijos comiendo rico a lo mejor las llevaron por ahí a comer a pasear lo que sea hoy ya saben andamos espectaculares yo apenas estoy empezando mi proceso de transformación ando pues ando greñuda me voy a maquillar me quiero arreglar mis uñas porque pues ya ya este ya no tengo ya no traigo estas ya nada más me queda esta y tengo aquí todas mis cositas listas pues amigas les quiero hacer un pequeñito vlog porque pues no quería pasar por alto este día que es tan pues tan lindo para todas para todas las mamis ese trabajo tan especial que hacen las mamis todos los días de su vida que bonito amigas que bonito en la mañana me estaba acordando de algunas situaciones que yo pasé en los partos con mis hijos pero pues bueno gracias a dios que a pesar a veces de las circunstancias y de las situaciones difíciles que pasemos siempre siempre salimos adelante y cuando tenemos a nuestro bebé tan pequeñito y tan frágil y vemos que dependen al 100 por ciento de nosotras se nos olvida todo lo triste y todo lo doloroso y todo el estrés y todo lo que podamos sentir eso se quita se apaga y se va y solamente queda ese amor y esa ternura de nuestro corazón hacia hacia nuestros hijos así que para las que ya son mamis muchas felicidades espero que se lo pasen de lo mejor y para las que tienen sus pancitas ya son mamis también porque desde que estamos recién embarazadas ya saben que que ya andamos preocupadas por el bebé que todo salga bien que en los ultrasonidos todo salga bien y bueno yo me estoy pasando un día bastante tranquilo estoy en mi casa del rancho llegué ayer por la tarde casi noche con mis hijos me vine porque dijo pues yo quiero estar con mi mamá el día de mañana y pues nos estamos pasando un día bastante tranquilo ya saben que yo llego aquí y amigas se los juro que supuestamente yo estoy en mi casa con mis hijos haciendo mis actividades diarias y yo no siento como que esté tan estresada pero yo vengo para acá y yo me relajo al mil por ciento y siento esa relajación a lo máximo o sea yo siento como vengo y descanso o sea descanso del ruido descanso del ajetreo descanso de muchas cosas y pues yo lo primero que hago es que cuelgo una hamaca ya en la parte de afuera y ahí me encanta sentarme por la tarde ahí a veces con los niños a veces solita y creanme amigas que acostarme en esa hamaca sentir el aire cito mis vecinos siempre cuando llego me mandan cosas como por ejemplo ahorita aquí hay ciruelas hay mangos este y pues ellos enseguida me mandan y pues ya saben la comedera loca este y no sé pero aquí como que me cuesta menos trabajo levantarme temprano o sea como que como que en el rancho es que te acuestas temprano y te levantas muy temprano también así me pasa a mí de verdad no me cuesta para nada para nada trabajo levantarme anoche mi hermana me invitó a caminar me dijo al y vamos a caminar en la mañana le dije pues bueno vamos a caminar y a las seis de la mañana nos fuimos a caminar a su que lindo sentirse ese fresco de la mañana ese sereno y regresé porque mi hijo se despertó y ya me estaba quedando dormida otra vez pero una relajación hermosa así que bueno yo voy a tener un día muy sencillo pero aún así quiero compartirlo con ustedes como les digo aquí tengo mis cosas que voy a utilizar para arreglarme mis uñas no soy profesional en el arreglo de uñas no yo siempre tengo mis esmaltes bueno yo ahorita tengo mi lámpara que ya se las mostré me gusta comprarme uñas como estas hace ratito fui con mi hermana la mistiki y encontré esta esta uña que es este dice punta en arco pronunciada y trae un contenido de doscientas doscientas piezas y me gustó que la muchacha me enseñó punta blanca estas que son como como aperladas como sí como aperladas y unas transparentes pero pues ahora ya sé que ahora ya sé que ahí venden y me gustó el precio porque 19 pesos por doscientas pues a mí me van a servir muchísimo porque siempre pues me gusta arreglarme mis uñas así como me salgan amigas como les digo yo no soy profesional yo trato de pegarme mis uñas bueno les voy a enseñar a ver qué tal me quedan no tengo idea de qué color bueno sí sí más o menos tengo idea y pues a ver qué tal me quedan así que bienvenidos a este blog y yo según digo que no quiero que se haga tan demorado ya casi van seis minutos ya saben ya saben o platicón acaso pero pues hoy tengo ganas de platicar con ustedes y voy a platicar con ustedes así que bueno quédense en mi blog bienvenidas y quédense conmigo este esmalte de prichos que bueno sale traen dos y me han demorado bastante y salen muy bien estas quien tiene de estas también estas son de prichos nada más que como que esta sentí que vino este material como muy aguadito porque lo empecé a utilizar y enseguida como que se me puso bien aguadito este es el pegamento que ahorita tengo este lo consigo en bodega horrera ahora que lo compré me salió en 28 pero ya recordé que por lo regular siempre está como en 32 33 pesos y pues acá no tengo tantos tantos esmaltes bueno yo me traje a unos tengo este negro que supuestamente es una marca que supuestamente por recomendación de alguien me dijo que estaba bien y a lo mejor me las pinte ay 15 pesos a lo mejor me las pinte de este color este color me gusta ahorita y es el color que traigo en mis pies ay y las de las pies también me las hago amigas todas chuecas ah mi esponja se me cayó allá pero pues yo me hago también de los pies y miren les quiero enseñar el regalo que yo me hice oiga tiene como 10 días que estoy diciendo que me hago regalos y regalos miren que chanclas más bonitas me hacen falta unas chanclas tengo unas chanclas aquí miren parecidas estas son las viejitas que ahorita traigo pero ya como que ya era justo ya compran unas chanclitas unas sandalias y me gustaron estas ay que bonitas de corazón y pues yo calzo del número 5 por si algún día me quieren regalar unas calzo del número 5 calzo del número 5 y me salieron en en 130 pesos y me gustó o sea me gustó que tiene la suela gruesa eso fue lo que me gustó y me gustó también que son como azules con negro y rojo y las rayitas aunque las rayitas no salen pero como quiera y pues me gustaron mucho miren como me quedan como ven se me ven bien no están bonitas se ven bonitas como para andar están cómodas y siento que se ven bonitas me gustan aquí anda el negrito aquí anda el negrito lo están escuchando si me parece que están bonitas como de mi regalo para andar en la en la comodidad aquí en mi casa pues me gustan me gustan me gustan me gustan me gustan me gustan listas listas traté de pintarlas así esta y esta color naranja y las otras tres naturales porque como que la imaginación no me dio para mucho de hecho nada más las quería así, así naturales porque esta uña como que se da para para que se vean naturales pero pues así como esta me conformo, el caso es que se vean arregladitas y este color ahorita me anda gustando mucho, aparte es el que traigo en los pies entonces pues para que combine yo me aburro rápido de los colores ahorita me gusta y ya mañana quiero otro color y así, así que bueno amigas como les digo no sé mucho cerca de uñas pero trato de medio arreglar melas para que no se vean tan tiraditas a la calle, verdad me gustaron mucho estas uñas porque fueron fáciles de trabajar así que, miren les vuelvo a enseñar cuando vean esta, esta marca, esta marca a lo mejor ustedes igual ya la conocen y sea yo la que no la conozco pero cuando vean esta marca pues aprovechenla porque aparte que son pues me parece económicas pues son fáciles de trabajar y se ven bien cute, bien bonitas bien bonitas bueno regalo de Lian me la acaba de traer una paleta una paleta de búbalo me dice mamá dice que, que piensas que me había olvidado de tu regalo le digo no, por qué mira dice aquí te traigo tu regalo y creo que la ayudaron allá donde la compró le ayudaron a poner un moñito ay el primer regalo que recibo hoy del día de las madres una paleta que ternura y ella me dice viste que no me olvide de ti y le digo si hijo yo sé que yo sé que no te olvides de mi así que me la voy a comer ahorita con mucha con mucha alegría el gran regalo que mi hijo me trajo amigos pues creo que ya voy a finalizar este vlog si se dieron cuenta no hice tantas tantas cosas estoy en la casa de mi abuelita no van a ver nada porque ya es de noche y estoy en la casa de mi abuelita venimos a visitarla a traerle algunas cosas y allá están adentro todos platicando salimos a la calle porque fueron fue a Lian acá por acá con este con alguien a comprar unas cosas a la tienda y pues bueno el día de hoy me la pasé muy tranquila y bueno yo espero que se la hayan pasado muy bien que se la hayan pasado muy bien con su familia yo la pasé muy bien con mis hijos también pues el día bien tranquilo eso es lo más importante y bueno yo me despido de ustedes no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y regalarme un like y por supuesto dejarme los comentarios porque pues siento bien bonito cuando ustedes me hacen comentarios y me saludan y y todo así que bueno yo me despido de ustedes cuídense pórtense bien y nos vemos por aquí para el siguiente vlog bye bye y y y y Gracias por ver el video.